La Cámara Nacional de Comercio en Colima, Canaco, trabaja en una iniciativa relativa a la implementación de una estrategia de alerta en los establecimientos comerciales para de manera inmediata reportar situaciones de inseguridad, informó el presidente de Canaco Servitur Colima, Luis Javier Ciordi Alcaraz. Estamos trabajando como Cámara en esta comunidad de consumo Canaco de la que hablamos hace un momento. Hay varias empresas de seguridad, inclusive nuestro vicepresidente de seguridad, Fernando de la Cruz, tiene una iniciativa muy buena que estamos por lanzar, que es unos botones a precio especial para poder reportar cualquier tipo de problema. ¿El llamado botón de pánico? Ese tipo de botón de pánico, pero que esté coordinado hacia una central de vigilancia privada que vincule con la instancia pública para dar solución a la ciudadanía. Ciordi Alcaraz enfatizó que la seguridad es un tema de todos y en ese sentido recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno y las empresas para disminuir los hechos delictivos. Claro que la seguridad nos preocupa y nos ocupa como Cámara. ¿Por qué? Porque frena para lo que estamos hechos las cámaras, que es el desarrollo empresarial y agrupar a los empresarios para representar sus necesidades. Y hay mucha coordinación y mucha respuesta oportuna de parte de la Fiscalía, pero buscamos más resultados, evidentemente. A propósito, refirió que recientemente un colaborador de Canaco fue víctima del robo de su motocicleta en las mismas instalaciones de la Cámara en el centro de la capital colimense. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.